¡Suscríbete al canal! El equipo escualo ha comenzado. Siendo la primera gran prueba en casa y frente a su gente, los veracruzanos reciben a los rayados de Monterrey en juego correspondiente a la fecha 2 del clausura 2018. La historia entre estos dos equipos es larga y poco favorable para los locales. En los pasados 22 años, Regios y escualo se han visto las caras 28 veces, tomando en cuenta dos descensos de los jarochos. El tiburón fue víctima de varias goleadas en casa y en patio ajeno. En la apertura 2006, perdieron por marcador de 3 goles a 0, mismo resultado que se dio en el Pirata en 2013. Al torneo siguiente, la pandilla le propinó un 4-1 en Monterrey. Se frena un poco, vuelve a tomar distancia, filtra, Severo Mesa, atrás, chupete, gol. ¿Cómo olvidar la estrepitosa caída en el Tec? Aquel 7-2 de terror del 2008. Además de un espantoso 2016, donde a lo largo de un año, el cardumen recibió 9 goles provenientes de dos salidas para el olvido. 4-0 y 5-1 respectivamente. Siendo víctima recorrente, jugando afuera, los tiburones rejos solo han podido sacar 6 victorias de los últimos 28 partidos jugados entre estos dos. El resultado más reciente en casa, una victoria de un gol a 0 en el clausura 2017. Mismo marcador del verano 97 y del clausura 2006. Los últimos años en el Pirata han sido buenos. El Apertura 2014 y la Temporada en Sueño del 2015 fueron victorias de dos goles a uno. El resultado más abultado en casa fue un 3-1 en el Apertura 2007, un año antes de que descendiera por segunda vez en la época moderna. Pero no todo es malo. La tarde del 26 de mayo de 1946 está grabada con letras de oro en el libro de los récords. Aquella vez el Veracruz le propinó al Monterrey la goleada más grande en su historia. 14 goles a 0 En aquella temporada, el tiburón logró estar 18 partidos invictos, anotando 105 goles en 30 partidos. Será una prueba complicada para el último lugar de la porcentual, al menos así lo dictan los datos históricos. Veracruz ha perdido 18 de los últimos 28 juegos que se han jugado entre estos dos, han empatado 8 y ganado el resto. Siendo el local quien ha vencido en los últimos 3 juegos en casa consecutivamente. Sigue todo el contenido que tenemos preparado para ti. Si te gustó el video danos like y no te olvides de compartir. Queremos escuchar tu voz. Deja tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Paquito Manero. Sígueme en todas mis redes sociales. Y nos vemos la próxima semana con otro archivo de la depo.